Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú, estás muy linda pa' estar llorando por ese que ni te cuidará Toda la noche bailando, pegaditos bien cerquita Pasándola bien de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú, estás muy linda pa' estar llorando por ese que ni te cuidará Toda la noche bailando, pegaditos bien cerquita Pasándola bien de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila Si nos vamos los dos pa' que dejes de estar llorando, yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando, imaginando lo que estás calentando Si nos vamos los dos pa' que dejes de estar llorando, yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando, imaginando lo que estás calentando Dime si te gusta la idea, esta noche me estoy contigo pa' la que sea Vamos a hacerlo donde todo el mundo lo vea, quítate la pena, ponte suerte y menea Si tú quieres también quiero contigo, vente conmigo Esta noche la pasamos bailando, que ese tonto no se meta en mi camino Hoy yo te cuido, si se cruza lo paso con mi auto Ponte bonita y esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda pa' estar llorando, por eso es que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere, matando el dolor con tequila Vemos en verdad lo que dices ser capaz de todas las cosas lindas que me dices en el chat Se acabó la espera, es la hora de jugar, sé que yo te tengo loco con mis fotos de Instagram Porque cuando duermo yo solo llamo tu nombre, me tienes pensando en ti todas las noches No quiero que me pintes un mundo de colores, quiero divertirme, yo no quiero amores Tú quieres conmigo ya no quieres con él, dejó la casa sola, yo lo puse a perder Tú quieres conmigo ya no quieres con él, dejó la casa sola, yo lo puse a perder Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos, tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda pa' estar llorando, por eso es que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila Mario Hard y Grupo Play Perú, Argentina En combinación Vander Music y Maku Records Vueynando Vueynando Vueynando